hola a todos gente bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a la segunda entrega de esta trilogía que nos hemos montado aquí de topo shop jorge qué tal digan usted pues muy bien aquí hablar de todo un clásico casi que es un combo porque va a ser vídeo película vídeo película sí 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 y otra vez hay que lo prometido es deuda tenemos aquí analista de lujo doctorado ahí sí señor qué tal alfonso hola qué tal muchas gracias de nuevo por estar aquí aquí estamos para hablar de los juegos que interviene oye vamos a empezar como siempre con los datos vale gremlins 2 gremlins 2 un juego que salió bueno esto salió en todo spectrum astra msx commodore 64 ataria amiga pc para todos los colores y para todos los sabores los tenéis de rafa gómez y con gráficos tuyos un juguillo que costó como siempre el estándar de la época 1200 pelas de lo que era las versiones de 8 bits y 2250 pelas para las versiones discos estamos en 1990 y gremlins 2 y ahí ya para de empezar disparando a tope alfonso si no recuerdo mal la única vez que se hizo una licencia cinematográfica aquí en terreno patria o me estoy equivocando no no te equivocas es la primera colaboración con eeuu y con el tema con el tema de hollywood y cualquier película que entonces estaba que estaban de promoción o eran nuevas películas como en este caso y entonces pues este pago pastor fue digamos el artícife el artífice de que llegase a nuestras manos esta licencia jorte gremlins 2 en el tema ya película antes de meternos con el juego y yo soy más de la 1 yo sé más no me disgusta no me disgustará tú también alfonso yo la voz no me disgusta tengo que decirlo y este juego lo vamos a ver luego pero tampoco me disgusta y pero si la 1 la 1 muy mítica yo creo que tiene paralelismo con con cazafantasmas que le pasó lo mismo una primera una segunda parte la primera muchísimo mejor de la segunda se nota ya que estamos ya los 90 principios esto de gremlins 2 por ejemplo colorido se nota el colorido este cubo los en los 90 tal pero lo que aunque la trama era más complicada pero la 1 es mítica pero la 2 yo te veo ahí un poco no sé tío con un poco ida de olla que sea allí con los bichos que sí cantando todos metidos ahí en el edificio no sé no a ver que en la 1 también hay despases y todo el rollo de pero no sé esto la veo quizá un poco todavía más con más humor de eso sigue con los bichejos eso se trata de sacar repartido un rédito a lo que fue la primera igual que en juego sacar segundas partes pues en películas pues lógicamente también la primera fue un éxito y la segunda pues claro que venía de la mano y decir lo mismo pues como la película los inmortales sólo puede quedar uno a mí me ponen a la película de los inmortales 2 y ya no me la trago pues esto pasa un poco con los gremlins con logros y si queda ahí que se lo lleva el viejo te queda así como algo pasará y entonces pues claro cuando ves la película a la segunda pues ya estás pensando pues aquí tiene que haber algo que sea tan impresionante como la primera pero es que lo que te impresiona la primera es imposible o sea tiene eso es la misma historia contada de nuevo y ya está con toques de humor y que necesitaba pues es un personaje femenino porque en la primera no lo había así que hay excepciones en el cine de que lo hablamos bueno cazapantasmas 2 a mí me parece una muy buena película sí pero está un pelín por debajo de la primera pero es muy buena película bueno las indianas yo hombre por favor no es la tercera la tenemos ahí jorge tú y yo por lo menos la tenemos ahí la última cruzada porque de indianas no hay una trilogía lo he dicho 150 años la cuarta no es que eso fue a ver cuando nos saquen la nueva estamos haciendo otra aunque yo creo que leí algo por ahí no yo ni sé que por ahí están queriendo hacer algo pero ni luego ni le prestaba atención que nos echamos a temblar ya alfonso que nos jode nos comentaba antes que no lo mismo ver las cosas con 20 años que verlo con 40 o 50 ya no es lo mismo y no quieres o sea tú realmente quiere quieres que te quede la princesa de ella por ejemplo que te quede como la chica tan buena que esta vez luego la pobre pues mira cuando salió ya no 40 años después lógicamente no está tan bueno no la verdad es que no oye ahora que estamos hablando de un poco de cine y tal que siempre se nos ha dado ya aquí con los soft office y eso pero te voy a preguntar alfonso ya que qué piensas tú qué es lo que falla del cine actual de las películas estas nuevas que salen últimamente con respecto a las películas de antes yo tengo mi teoría que ya la dije varias veces muy sencillo es muy sencillo visto desde el punto de vista de un grafista nunca mejor dicho en los efectos especiales es lo que es lo que ha matado el cine ha matado los vídeos ahí coincides plenamente conmigo jorge sigues la teoría te apuntas yo lo he comentado muchas veces que a mí me gusta muchísimo el cine y a mí ahora me dices pues yo qué sé como cuéntame de estas de capitán américa o los estos los vengadores no me acuerdo de ni de la mitad de la película lo único que ves son explosiones digitales efectos todo el rato pim pa pim pa y al final lo que es la trama la historia y tal son productos de consumo bueno pasas un rato lo importante es que lo que una película al final te mantenga entretenido yo la putada yo le he dicho muchas veces la última que fui a ver al final la del escuadrón suicida esta que echaron y es que a media hora estaba mirando el reloj o echan transformers en la tele y cambio de canal porque es que son películas que sí que están muy bien hechas ves al optimus prime aquel que tal pero que joder que es que a mí por lo menos me aburren yo estoy más lejos aquí que tenemos un historiador y tú te pones a ver me imagino es que ni la he visto la película los últimos de filipinas pues si ves la que se hizo aquí en españa con tony leblanc y demás me da miedo ver la de la que echen ahora así de claro porque la otra era una trama con cuatro duros pero que estaba increíble es una película increíble con sus toques fascistas pero bueno son cosas de la época y no se puede pero pero es brutal esa película entonces ver ahora sé que hay una nueva y me da miedo verla sí por eso porque ahora ver como uno le revienta el pecho o cosas y eso no es la trama yo es lo que lo cachaco lo que dije varias veces yo creo que lo que falla es eso tanto efecto y sobre todo mucha espectacularidad porque hablaba yo aquí una vez en una película que no es nada del otro mundo vale de esto de tiburones la de infierno azul que no es una película pero que bueno que puede que tú ves allí aquello que puede ser real y tal el vale el tiburón está hecho con con efectos y tal que no es un tiburón de verdad pero tú ves que aquella ver la situación que plantea la película tal aunque improbable puede ser real pero claro luego ya cuando ves el dicho aquel para atrás y para adelante dices tú ya que es que te cargas la parte que tiene de realidad la peli de la película de que eso le podía pasar a alguien perfectamente pero claro el dicho aquel y sobre todo el final y tal dices tú esto no sé qué manía tienen de meter porque un tío tiene que correr por la pared o dar 50 salt no puede ir normal y disparar como hacía chas bronzo yo que sé hablando ya del tema nuestro un gremlins 3 que hubiese ahora con unos muñecos que se mueven por todos lados lo bonito eran esas marionetas que nos hacía recordar pues a las marionetas que hay en la tele de toda la vida hacían cuatro movimientos cuatro saltos ya está pero ahora te puedes imaginar un relipo como el yoda yo cuando vi la del yoda de la guerra de la galaxia ese es el yoda que era un viejo que no se movía y era de goma entonces de ver eso a verlo a ver lo otro pierde todo qué razón yo que tengo de esto de 150 mil canales se lo tenía estado echando el retorno del yedi que es cuando cuando muere yoda bueno el que no haya visto las guerras de la galaxia si sepa que yoda muere pues y estaba luke skywalker le ves ahí a pues un muñequete de goma y tal y joder macho que no como el que aquel que sacaron en las últimas que pegaba unos saltos allí y la rana y pegaba para arriba para abajo dices pero esto como si esto no lo ha hecho en su vida este tío pegando con un viejo de 92 años y otra fíjate y le ves que tal pero las cosas han cambiado yo también hago el otro día mira estuve viendo los intocables lo acababan de empezar digo le dije a mi pareja y nos quedamos verlo a mítico robert de niro partiendo cabezas con un bate o la escena de de la estación de tren y tal pero pero haces tapping y es lo que te digo yo transformers 25 cambia de canal que esto no no este no sé no se tienen es eso es ahora tienen las la la manía de hacerlo todo espectacular y claro tú coges un bríjar y joder tú aquello ves y le rompo una pierna no nos pero pero si te hacen eso hoy en día pues meterá en la cámara el tío usará 50 piruetas por encima de los que dices tú pero joder esto qué necesidad esto pasó así y ya está que no hay que inventar más para que quede bien la película no hay que poner la gente ahora si verlas que eso por ejemplo ven un venur le anda mucho látigo la remédica fantasma hablando mucho darle látigos que a la gente no vamos al cine a es que claro yo veo el otro día que bueno ya tiene tiempo esa de pompeya y digo pero claro qué es esto o sea que no puedes contar la historia reventó el volcán fueron todos por el culo y ya se acabó qué necesidad hay de que el tío lo persigan allí bolas de fuego y no sé yo qué sé todo muy no no sé al final de tan que le quita veracidad la veracidad que tuvo de la vida real que con eso bastante drama fue no tienes que ponerle todavía no lo sé que sólo ve un chaval de 14 años le ponen a ver no me dice he visto la película dice no va y va corriendo el tío ahí con unas bolas de fuego correa por la pared y se salvó bueno bueno la primera licencia primera primera y única yo creo no de por poner en aquella época seguro y ahora no sé alguna debe haber pero desde luego en aquel tiempo éramos los primeros que teníamos en nuestro país teníamos una licencia de joven bueno esto el juego bueno el juego era vuestro de topo y de élite quien de los dos tenía la licencia la licencia es de herbe la licencia es de herbe para todo el mundo lo que pasa que el paco pastor como buen vendedor tenía que meter todo en un paquete y entonces vendió digamos la licencia de 16 bits a élite o élite como lo llaméis y digamos que ellos también como vendían en américa el tema de commodore pues se quedaron con la versión de commodore 64 entonces nosotros nos dedicamos directamente a hacer las versiones de 8000 normales de transacción en aquel tiempo como ya no estaba jesús medina y tampoco se va a hacer la de commodore pues hicimos las de spectrum que era la base principal siempre la de astral y msx que bueno era directamente por de espectro la msx jorge de que va un poco el jodillo a este hombre pues básicamente manejas a a billy por el edificio clan y lo que es es que tienes que hacer una serie de objetos para para que al final del juego pues es casi que prácticamente el final de la película que es mojar a los a los bicharracos a los bicharracos mientras sale el sol si no lo recuerdo mal si lo fríe los debe de electrocutar o no porque un ítem que tienes que coger es el el grooming aquel que la película selectifica y tal si si es así el final es como la película o sea digamos que sigue sigue la trama de la película un poco un poco así por encima pero vamos la sigue y el final es el final es cuando los reúnen a todos los grandes para poderlos matar siempre había que reunirlos en un lugar y esto es en el en el lobby del hotel o de aquel sitio en particular entonces hay con una manguera y los moja y la electricidad los electrocuta porque si los mojas ya sabes que que se reproduce y nosotros nos basamos también en eso y realmente se intentó hacer lo más parecido posible de hecho está en la única en la única parte del juego que es que es más o menos parecida entre entre élite y nosotros porque no tuvimos en la colaboración fue casi por decir nula realmente si estábamos en colaboración pero a ellos ni les interesaba no lo que hiciéramos nosotros y nosotros por poco podíamos hacer con lo que nos mandaban para que siguiésemos lo que ellos estaban haciendo porque es que papo pues le dijo no no tenéis que que seguir haciendo lo que ellos hagan pero claro si nosotros intentamos llegar con un tiempo que no me acuerdo cuando salía no sé si era para navidades o para para junio o julio no me acuerdo cuando cuando salía el juego la cuestión es que no daba tiempo no daba tiempo entonces tuvimos que digamos un rafa que es un tío muy cojonudo llegó y dijo mira vamos 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 por libre y si nos tienen que estar no van a echar igual así que vamos a hacer lo que podamos y luego cuando esto no se quieran enviar algo pues intentaremos hacer otra cosa o sea lo que ellos están diciendo de hecho y no porque los gráficos sean míos ahí sí que yo me puedo poner una medalla ni gremlins se parecen más que los gremlins de ellos a los de la película no no estamos en los gráficos están vuelven a estar muy detallados en los muñequetes la verdad es que tienen un nivel un nivel potente y vuelven a ver aquí gráficos bastante grandes si los gráficos son basándose en la idea de que de que eran muy detallados pues se intentó hacer lo más bonito posible o sea realmente el willie o wally como se llame el protagonista era un tío enorme o sea todavía más grande que que los otros que había hecho para el ram o sea era un esplice potente y los y los enemigos también eran grandes quizá pues eso en el spectrum pues comía mucha pantalla no tenías tanta tanto no tenías tantos huecos para poder pasar y tal pero bueno la verdad es que te gustaba ver el juego porque veías lograr y es que era lo que realmente quería ver o sea matarlos muy bien pero es que se veían bien detallados sabías el del puro quién era o sea los cinco o seis personajes principales que tienen los gremlins como tal es se diferencian completamente luego en la versión de la versión de astra en lo que es la pantalla y tal pues siempre ponía en la parte de arriba aparte del metrero de gremlins 2 el logotipo de todos estos muñequitos y para que se viese mejor se utilizó la técnica está de barrido en el que la parte superior está en modo en modo 1 y la parte inferior en modo 0 de tal manera que el que es más detallada por sólo cuatro colores consigues ver los muñecos y están muchísimo más detallados y ser mucho más bonito la de astra a mí que bueno ya sabes que yo soy de astra más que de espectro es en este caso la que la versión que más me gustó hacer y la que más disfruté jorge la de astra es un poquito más más lenta aunque los fondos si no recuerdo mal el fondo es negro aún así no se sigue conseguir la fluidez que tiene por ejemplo en espectro en el espectro yo le veo más más detallado y el juego más ágil el fondo negro es lo que es el primer nivel porque ya te digo que tuvimos que ir un poco por libre no teníamos ningún tipo de información la información que nos llevaban cuatro pantallas y un día nos llevaron al cine a ver la película vista en una sala especial que tiene la warner lo que tenía la warner en españa nosotros nos sentamos ahí con los críticos de cine unos butacones o sea el cojonudo para verlo del problema que yo tenía es que de inglés pues bueno pero si hubiera sido escrito todavía hubiera entendido algo pero en inglés completamente la película sin subtítulos y sin nada pues claro bueno yo como realmente tenía que fijarme más en los decorados y eso pues me dediqué a ver la película que muñecos eran como era un poquito los decorados pero tampoco podía hacer mucho más el primer nivel que es el que comentando tú estás en el lobby o estás en la entrada en la entrada pues es un nivel muy espartano porque no teníamos mucha y fue un poco más imaginación luego cuando nos mandaron siete pantallas para todo el juego para saber cómo era pues gracias a eso pues me lo fui inventando la cocina pues bueno pues inventé una cocina también o sea hay un plato que es de un programa de cocina y hay unas cámaras que las cámaras puentes de estas cosas bueno incluso incluís aquel engendro que es la del gremlin araña o de la araña la araña la araña es increíble o sea es un pedazo de un pedazo de espíritu que no veas me costó un huevo hacerlo hacer lo que eso quedase creíble y que quedase bien y bueno más o menos creo que en ese sentido digo digo con la pieza justa y luego gracias a rafael pues que le di un movimiento a todo que yo quedó no digamos genial pero bastante bueno yo es un juego que a mí particularmente no me disgusta y aunque como todos los juegos estos son es difícil yo creo recordar que en la época que llegaría por ahí como a la araña por ahí que conseguía llegar o sea no hacía mis cosillas ahí en el juego seguro que se lo pongo hoy en día no avanzó ni tres pasos es dificilillo eh combinando el curso sí bueno tiene dificultad lo que pasa que es como todos los juegos es un juego que es echarle horas y saber dónde te matan por qué te matan y más o menos vas avanzando que sabes por qué como es como escaparte de un ítem o de otro que disparas a lo mejor necesitas coger un triple disparo necesitas coger a un relish que va cayendo en paracaídas que es otro ítem tú lo coges y ahí te ayuda y te ayuda aquí no va a bajar en paracaídas y va disparando a los enemigos al mismo tiempo que también estás disparando o sea que es un poco ir avanzando viendo pues como nuevamente gracias a los juegos avanzar pues ahora mismo que aquí me han matado voy a ver si ahora lo hago y a base de buenas horas pues puedes conseguir acabarlo o sea este sí es un juego que sí se puede acabar es un juego divertido para aquella época estaba bastante entretenido y yo te digo que a mí realmente de mis juegos es uno de los que mejor he jugado yo y me ha divertido más yo jorge ahí yo creo que la adaptación que es bastante bueno bastante fiel a la película por lo menos lo que queríamos ver en la época que hablamos también aquí muchas veces no que se pareciera a la película pues eso lo de la cocina el laboratorio no sé qué lo más o menos va siguiendo va pasando por todos los escenarios que se ven exacto es que es eso se crean como cinco puntos ítem donde tienes que pasar los seis puntos y esos puntos vienen dados de la película vas encontrando personajes que están en en esa parte de la película si te encuentras a fumador te lo encuentras en esa parte de la película no te encuentras después ya es un poco un poco siguiendo siguiendo el hilo porque si hubiera sido un poquito por libre pues entonces pues no hubiera sabido si hubiera sido lograr 10 vale pero podría haber sido 1 2 3 17 pero en este caso sí en este caso sigue un poquito la película y por eso al final el final es el final de la película tenía que ser o sea morir electrocutados al final ahora ahora me recuerda es una una cosa que estoy estuve viendo el otro día y comentaba no subiera en vez de haber puesto a billy el protagonista pones a aplicó de los palotes y es un juego digo y digo no no porque claramente claramente sigue el desarrollo de la película tienen los escenarios de la película al principio del videojuego sale una jeta de un gremlins y pones a mario bros no es un juego un juego genérico de un típico plataformas hombre tampoco porque aparte del tema de usar los objetos etcétera también en aquella época los juegos de plataformas era lo que se destilaba y era lo que jugábamos todos menos se parece yo le jugué mucho el gremlins 2 de game boy de samsung y eso sí que no se parecía a la película vamos excepto en el en lo que es la foto que sale el mismo pero lo demás no tiene nada que ver es que esto es el problema que la chaco yo siempre a los juegos japoneses que van un poco por a su rollo no desde el y de esto pero joder a esa tienes una licencia que luego no son malos juegos ojito no tiene nada que imagínate qué cara nos quedaría en la época bueno porque no lo vivimos no tuvimos la consola ni nada de eso pero yo cuando pongo aquí en el emulador el batman ese mítico de la pc en jim que está de puta madre claro que imagínate llegar a casa que no tuviera ser la información que tienes hoy en día coges de la portada aquella con el escudo de batman de la película que todos conocemos y llegas allí metes aquello en la consola y te sale como un comecocos y te estuvo me cago en la punta de hecho creo que sí es cierto pero también tiene otro es un desarrollo diferente porque no tiene nada que ver con nosotros eso fue o sea era para la licencia de estas eran para ordenadores no era para consolas porque estaba diferenciado porque las consolas aquí todavía no tenían mercado o sea no se conocía tenías un amigo que tenía una nes por decir una una master pero era pero era amigo rico de la de tus amigos porque realmente nadie tenía esa consola o sea tú tenías un espectro un astra un atari ya que tuviese una amiga pero realmente consolas ninguna realmente fue el siguiente año el año 90 y 92 cuando empezaron las consolas aquí en españa entonces a nosotros no conseguimos esa licencia porque tampoco le interesaba paco pastor paco pastor en aquel tiempo ya estaba con un pie en sega y tampoco tenía licencia para sega si hubiera sido mejor dos años después pues nosotros teníamos en topo licencia licencia para sacar juegos de nes digo tener de super nintendo pero lo que pasa es que nunca nunca se utilizó oye de alfonso una pregunta jorge tú cuando eso dispara qué piensas tú que de las dos versiones que ya nos has contado que fuisteis un poco posible entre élite y light o como lo queráis llamar élite yo de eso todavía dije corre entre las dos versiones de eso que ya nos contaste que ibais un poco por libre cuál piensas tú son las dos bastante fieles al desarrollo de la película o piensas que hay diferencias potentes está mejor adaptada a la vuestra la de ellos que ya mejor pudieran tener más información ellos tenían más información en lo que lo que es respecto a los gráficos o sea si tú te fijas si te fijas lo que son los decorados los decorados ellos tenían muchísima información nosotros teníamos lo mínimo ya te digo y tres pantallas de ellos ya siete para ser exactos tengo lo cual no teníamos teníamos que más imaginar ellos tienen información nosotros no disponíamos de nada no existía lo que está hablando antes de de un canal donde pudiéramos encontrar como hoy es internet o revistas no había absolutamente nada era una película que era que iban a estrenar en el mes de junio o no sé qué meses por aquel tiempo y nosotros teníamos que empezar mucho antes o sea nosotros vimos la película cinco o seis meses antes de que saliese por eso no estaba doblada en español no estaba doblada porque porque era venía de hollywood o sea nos trajeron una copia que vimos en un sitio especial porque no lo podía ver más que lo de la gente que tenía que verla damos en aquella sala estábamos rafa y yo y luego gente que era ya te digo era de estos que van de cine de críticos y de cosas de esas que no saben de vista los conocía de alguna de alguna publicación y tal y sabías que eran eran críticos de cine que iban allí que se sentaron con ellos con su cubata y viendo la película ellos enteraron yo me enteré de poco pero de lo que necesitaba que era ver lo que eran los fondos gráficos un poco ver qué podía sacar de ahí jorge algo que preguntar por ahí nada decir eso que joder lo que esperamos los los chavales de la época era ver la película plasmada en videojuego yo creo que eso se contempla totalmente fielmente desde el principio cuando cuando empiezas en la sala de control hasta el final que acabas en el en el hall o la entrada y les mojas yo creo que sigue finalmente la película desarrollo muchos ítems por coger no hemos dicho que el arma bueno el arma principal es una linterna que por disparar en varias formas y según el ítem que cojas yo creo que es un juego super era a la media de aquella época vamos si puede ser un juego que a lo mejor no destaque que digas tú esto es el sumo pero que es un juego yo a mí particularmente no me disgusto para nada incluso yo le di mucha traya en la época luego la parada amiga a posteriori y bueno le di también un poco pero sí que es verdad que donde más lo disfruté fue en cpc que digo que yo he probado en amiga y aquello es más difícil que la es muy difícil sí muy difícil en amiga y este este mismo juego si se hubiera aportado directamente a nintendo no hubiera no hubiera desentonado porque tenía las cualidades aquellas de ser lo que es un plataformas y totalmente para un juego de consola tampoco hubiera hubiera desentonado oye una pregunta que se me ocurre a mí alfonso y con esto el rollo este de la licencia cinematográfica y todo el tema alguna vez os vino a meter baza por ahí la warner o algo decir oye no no esto tiene que ser bueno a lo mejor ser de una manera de que os sea mejor que os diera alguna pauta o algo de cómo tenía que quedar la calidad final del producto aquello simplemente se limitaron a venderlo y hacer como lo que queréis con ellos nosotros al principio nosotros al principio tuvimos que enviar pruebas gráficas porque lo que se mandaba o sea que me tocaba a mí por narices trabajar como un bendito y hacer todas las pruebas de todo de cómo era mi cómo era mi rellis se quedaron gratamente sorprendidos de que representaban bien con los pocos píxeles que teníamos pues representaban a cada uno de los protagonistas que en esos y están muy pendientes por eso aproveché esos gráficos para luego hacerlos un poquito más grandes y que se viesen en la en la parte superior de la pantalla pues eso se digamos que eran el principio de cómo es y luego tuve que hacer movimientos y enviárselos y vamos enviaron yo no los enviaba a este a gabriel nieto y él ya que se dedicaba a estos temas pues iba a pacos de pacos hablaban con los con los americanos les enviaban ellos enviaban los enviaban una foto de un limón bonito de guapo es y ya está y no teníamos nosotros le pedíamos información y nos mandaron una mierda nosotros tenemos que mandarle tocino o jamón y ya está yo no sé jorge tú apruebas a este juego que hombre por supuesto por supuesto hombre las comparaciones son son odiosas pero ya ves que lo hemos comentado una vez que el final digamos de los ocho bits en cuestionar compañías españolas topos off estuvo por encima bastante de la media sí sí yo creo que los desarrollos que hubo en la época tan flojos al final otra gente pues acababa yo que sea un buggy ranger un hammer boy pues esta gente yo que sé antes acababa un gremlins 2 o un zona 0 otro tipo de juegos que hoy si eso sí que es cierto ahí estuvisteis al pie del cañón alfonso hasta el final estuvimos hasta que paco desapareció de topo como tal en el momento que andy wagner cogió las riendas pues como decía nuestro amigo josé manuel muñoz que ya hablé con vosotros a través del rap pues estáis se acabó el 8 bits se acabó el 16 bits se acabó poner un duro y que rico que nos viene esto no lo empaquetamos que viene de los ingleses da igual que aquí nadie aprenda que aprendan inglés y fuera y no se hicieron más cosas, aquí el salto al 16 pues fue eso, nos encontramos con un gran agujero donde caímos todos y luchamos pues donde pudimos uno se haciendo una cosa, otro se haciendo otra ¿Topo qué hizo? Pues Topo intentó hacer alguna cosa más, de ahí está el Zona Cero como hablabais vosotros Jorge en el año 91 rescatar algún que otro título como Rock and Roll, pasarlos a PC cosas así o sea, lo mínimo mínimo porque no iban a invertir, o sea, realmente dijeron, no, vamos a invertir y se acabó el mercado español, se acabó todo y todo fue estuvimos luchando ahí Topo pues sí, fue hasta el final lo que pudo, Dynamics tuvo la suerte o la mala suerte de quebrar y juntarse con Hobby Press y ahí pues lanzaron el PC Fútbol y todas estas cosas y tiraron adelante, nosotros pues nos encontramos con que no había más y se acabó una pena, una pena porque había talento ahí yo era gran consumidor de juegos de Topo en la época, muchísimos muchísimos, entre los de deportes y... bueno, habéis visto en Facebook que puse un juego de tenis que nadie que todo el mundo nadie, bueno, él ha desconocido ¿verdad? nadie sabía eso sí, es cierto, hay muy al estilo el más point, ¿no? de lo que era la perspectiva así desde un lateral lateral, lateral sí, sí, sí la de cosas que había que quedaron en ese tintero y eso debemos a Ricardo Cancho porque como yo heredé sus gráficos de allí porque no le dejaron llevarse nada lo echaron directamente y yo me quedé con sus discos y se lo quise dar un día y no, no, déjalo y entonces el otro día rebuscando digo, no, pues voy a sacar esto para que vea la gente esas cosas bonitas que podían haber sido y el gran maestro Ricardo Cancho que hacía esos gráficos que hubiera sido precioso hubiera sido un juego de tenis muy bonito pero oye, una pregunta antes de cerrar Jorge, si se te ocurre a ti alguna pero antes de cerrar este Gremlins y aprovechando esto que dices tú de rescatar los gráficos y tal, los proyectos ¿quedó que tú sepas así algún proyecto potente, potente que teníais pensado hacer a lo mejor y que luego al final no se hizo a lo mejor ni siquiera nada pero que lo teníais ahí en mente por desarrollar antes de que quebrara todo Bueno, ya he visto de mi parte quedaron unos cuantos y bueno todo quedó en proyectos pero cada cual se digamos que cogió se guardó su su carpetita con sus cosas y bueno, ahí quedaron más gracioso es el de Rafa ese de la Tomito gordito y fotón que fíjate el nombre porque luego luego se llamaría de otra manera que es lo que estábamos hablando pero para nosotros siempre quedará como a Tomito gordito y fotón y era un programa bastante divertido completamente distinto a lo que podéis imaginar y bueno increíble increíble no sé qué podía deciros de algún juego parecido no lo sabía luego había había otros juegos que eran como una especie de brick y todas estas cosas que ibas cambiando y tenías que hacer un logo de Batman de bueno un montón de cosas también esos crearon en el tintero yo ya de esos también he perdido los gráficos puede que los tenga alguien que es amigo mío pero se fue a México y no sé si los tendrá en México o no que es el creador del Super Escrilis que también conocéis de últimos últimas cosas que se hicieron en Topo en TopoZot creo que es un programa de TopoZot pero por cierto es el Super Escrilis de todos estos proyectos que nos hablas para son para 8 bits o estaban proyectos para 16 eran para sobre todo eran para 8 pero había había muchos como ese Super Escrilis y tal que luego salió para 16 bits que quedaron ahí que se pudieran haber salido en 8 bits lo que pasa estamos hablando del año 92 o sea estamos hablando ya cuando era el final del final vosotros vosotros ahí en Topo os dabais cuenta que los 8 bits ya estaban más que amortizados ¿no? nosotros sabíamos que que había un mercado de 8 bits siempre que se quisiera o sea nosotros somos un país que nos gusta mucho aguantar hasta hasta lo máximo el problema el problema de los 8 bits no era que que no hubieran seguido sí pueden haber seguido lo que pasa del extranjero no hubieran venido nuevas producciones porque ellos ya se habían pasado ya ellos llevaban unos años atrás en 16 bits o sea que eso la gente está equivocada o sea nosotros pasamos bastante tiempo de los 8 bits que realmente estaban finiquitados en otros países aquí Animagic fue una empresa que se dedicó precisamente a aportar juegos de 16 bits a 8 bits precisamente por lo mismo porque en Inglaterra ya no querían hacerlos o en Estados Unidos esto no nos sirve para nada entonces llegaba Animagic Javier Cano y demás nosotros nos interesa porque el mercado español todavía está nos comentas que se podía haber mantenido el consumo interno es decir claro mira la forma la forma de finiquitar Herbe ya te lo digo ya se había marchado este hombre Paco Pastor y la forma de decir vamos a cerrar esto fue llamar a la revista y decir no vamos a poner más publicidad entonces tenéis una opción o cogéis la publicidad de Super Nintendo o Sega la que tuvieron en esos momentos Herbe porque Herbe llevó las dos durante un tiempo pues ahí estaba o quieres esto o dedícate a lo que quieras nosotros no vamos a importar más juegos que te vas a te puedes ir a las otras dos empresas que que importaban juegos todavía pero ya no iba a haber o sea es que de fuera no había y aquí interiormente pues ya te digo Dinami había quebrado Dinami ya se iba 16 y Opera pues tenía lo que tenía y las demás empresas pues igual las que quedaban Made in Spain que no me acuerdo Figurar se llamaba ¿me parece? Sí Figurar Pues lo mismo ya estaban ya estaban en otro campo ya estaban cambiando ellos se iban a las a las máquinas recreativas que hicieron varias y bueno buscaron otros mercados nosotros como como Herbe y como Gabriel este como Andy Wagner que es con la rienda pues dijo yo a mí a mí la pasta la pasta y a mí esto yo no voy a invertir dos duros en esto que no que no que fuera y cortó 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 primero 16 que es lo más gracioso que eso no lo sabéis vosotros primero quitó 16 y no quitó 8 nos quedamos quedamos este Rafa pero realmente dijo bueno para tener una empresa con dos estos pues no o sea a Rafa le vamos a darle un curso de inglés acelerado y otro de español para que también aprenda y con este tema se va a dedicar a hacer pues eso traslados del inglés al español de juegos como fue el Art Force donde también termine por eso que eran cambiar pasarlos al español que entonces se pasaba gráficamente incluso que ahí yo participé y eso fue el final que se me da una pena una pena una pena pues sí pues bueno esto si queréis cerramos aquí lo que es Gremlins 2 yo no lo dije en el primer vídeo que estuvimos contigo en el del RAM pero el que quiera profundizar más en todo esto aquí estamos más o menos hablando de en particular de juegos concretos pero el que quiera profundizar más de esto hay una entrevista potentísima al canal que le agradecimos muchísimo en su día a ti Alfonso te lo agradecimos cuatro horas estuviste ahí dando el de entrevista no no con diferencia vamos dos horas por encima de las que más así que en cuatro horas dieron para largo y tendido preguntó muchísimo la gente ahí la tenéis entera y podéis sacar muchísima información de lo que fue todo esto de la historia de Topo y tal ya en general hablando también de juegos en particulares pero bueno que lo sepáis porque no os lo había recordado así que como esto y un bizcocho vamos a cerrar aquí este potentísimo Grendings 2 un juego yo por lo menos lo recomiendo altamente y nos vemos en el siguiente muchísimas gracias Alfonso venga a vosotros venga adiós